Esta es una planta de mandarina, ahora Darío nos va a explicar cómo es el raleo. Bueno, esto se hace, se va raleando, se la deja más o menos una cuarta de lejos, porque acá como verá tiene cualquier cantidad. Esto se va sacando, se empieza ahora más o menos a mitad de enero a hacer este trabajo. Entonces lo hace a mano. Hay que dejarle más o menos una cuarta de lejos a la fruta. Así que es todo a mano. Todo a mano, sí. Si no se le pasa un rastrillo, un tipo de rastrillo que se le va tirando y sacando también. Porque acá tiene como un montón de mandarinas. Entonces se va sacando, hay que dejarla más o menos a una cuarta de lejos. Para que se haga tamaño, porque si la dejas irse, quedan todas chiquitas. Se vendría a hacer el raleo de la mandarina. De la mandarina, criolla, danza, y todo lo que es mandarina se ralea. Naranja no, pero naranja no hace falta raleo. Ah, mirá. Bueno, sale agüita de las plantas porque anoche llovió. Y estamos en... ¿Dónde estamos acá? ¿Cuál es el lugar? Villa del Rosario, Entre Ríos. Villa del Rosario. Estamos al noreste de Entre Ríos. Al noreste. Estamos más o menos a unos 20 kilómetros de la provincia corriente, que es al norte. Sí. Y a unos 10 kilómetros de la República Oriental de Uruguay. De Uruguay. Estamos en casa aquí. Bueno, muchísimas gracias, Daría. Estamos en Villa del Rosario, Chacarí, Entre Ríos. ¿Cómo están envasando las naranjas? A ver qué explican acá. ¿Cómo es el proceso? Bueno, ahí huecan las frutas. ¿Quieres llamarse más? Dime cena más. Sí. Ahí la huecan un rindis. Pasa por la lavadora aquí allá. Ah, la lavadora. Ahí la califican por el fruto de la semana. Ahí la están lavando. Ahí la van las máquinas, la van llevando a la cinta. Ahí va pasando y ya está lavado. Ahora, lavada y seca sale. Sale. Sale lavada y seca. Esto es lo que viene de la planta. Esto viene de la planta. Ahí la cosechan y la ponen acá adentro. ¿La cosechan con máquina o a mano? No, a mano. A mano. ¿A mano la ponen acá adentro? Bueno. A ver si quieren poder pegar las vueltas. Ahora pegamos las vueltas. Y acá van descartando. Estas las van descartando. Y acá va por tamaño seguramente. Van cayendo. Según el tamaño van cayendo. Qué bueno. Y ahí la van poniendo en el cajón. Y ahí las van amontonando. Uy, cuántas tenemos ya. Miren allá. Ojo. Acá un vacío. Acá un vacío. Qué rápido. Y ahí es. ¡Gracias! ¡Qué abundancia hay en nuestro país! Y estas son las más grandes. ¡Qué barrio! Así que van por tamaño. Me voy a correr porque Andamzán ya conseguió muy serio, pasó al lado mío. En un camping, con un cajón. ¡Ah! Y ahora tengo que correr porque me van a tirar a miércoles. Bueno, y hemos visto cómo se llevan las naranjas al mercado central. Me van sacando las naranjas que no sirven. Ahí están sacando el cajón vacío. Y acá el santo está tirando todas las naranjas que no sirven. Las que se descartan. A una coplanita. Acá pasa un cajón vacío. Y acá tenemos las naranjas listas para llevar al mercado. Todo va por tamaño esa. Sí, todo por tamaño. Distinto tamaño. Y la más grande o la más chica, ¿dónde la llevan? No, todo va al mercado. Y después hay muchas que se descartan que no sirven. Claro, sí. Para industrias. Ah, está. Y acá ya está preparado un palec, esto se descarga al camión, directamente. Directamente al camión. Sí. ¿Y la mayoría va a Rosario? Todo Rosario. Todo Rosario. Sí, porque allá está mi hijo. Claro. Y hay que la venda. Y que la venda allá. Yo tuve 18 años ahí en el mercado. Sí, me contaba... Me conocía a Fonso. Ah, Fonso. Y ahí... Él me compre. 18 años, pero ¿y qué era tenés? Re joven. No, tengo 52. Me fui a los... Ah, no parece 52. Bueno, parece, no parece. Bueno, ¿y te puedo filmar? Sí. Bueno, Darío. Así que... Pará, vamos a ponernos así. Acá, acá el tema de la naranja. Para... Vení, sí, vení para... Julián. Julián, Darío y Alfonso. Se conocieron en el mercado central de Rosario. Por las naranjas. Hola, Darío. Y era cliente mío. Peleaban por ahí por el precio. Y seguro que se peleaban por el precio. No, menos de qué año. No me acuerdo. Yo calculé que hacía 10 o 12 años la naranja. Y bueno, gracias a Darío y gracias a Alfonso yo estoy acá ahora. Exactamente. Bueno, ¿esto está listo entonces para que el camión lo lleve a Rosario? Para cargar mañana... ¿Esto está listo como para cargar el camión? Mañana se carga. Mañana se carga. Mañana. Pero pará, explícale cómo era antes el movimiento de esto. Esto se cargaba todo a mano. A mano. Todo a mano. Claro, no había zampi. No, no, no había nada. Nada. Todo a mano. Todo a mano. Claro. Después de hace más o menos unos 15 años se empezó a trabajar con él. Está. Sí, eso es mucho más fácil. Sí, es más fácil. Mucho manobra, todo y demás. Todo. Bueno, Darío, por ahora, gracias. Bueno. Y ahora vamos a hacerle otra filmación de alguna otra... Un gusto que vengan. Bueno, gracias. Ya, vos venís por segunda vez. Sí. Exactamente. Exactamente. Bueno. Adiós. Gracias. 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 Gracias.